¿Cuál es el tema específico del salario mínimo? Con el desarrollo y el dinamismo de la economía y en particular de las empresas más pequeñas. Entonces acá las palabras cabe, son mucha conversación, articulación, ver la forma de ayudar a las empresas, insisto, de forma muy muy concreta para que puedan responder a sus desafíos, que también estas cosas se hagan con gradualidad. Esas son las dimensiones que nosotros vamos a tener que poner en el debate como Ministerio de Economía. Las distintas autoridades de gobierno han sido muy claras respecto a esto. El quinto retiro no es parte de nuestro programa, no lo fue tampoco durante la campaña y es muy importante que cuando uno va en una campaña hace una propuesta respecto al país, después luego cuando el gobierno actúe de acuerdo a esa propuesta. Entonces el quinto retiro nunca ha estado en nuestra propuesta y nosotros vamos a mantener esa postura. Los potenciales efectos sobre inflación y de otra índole creo que son las distintas autoridades y organismos técnicos las que tienen que manifestarse respecto a eso. En particular creo que al Banco Central es quien le compete hacer proyecciones respecto a cómo un potencial retiro podría tener un impacto en la inflación.